Establecer la operación unicornio, que se va primero porque murió fuera de Londres. Entonces va a viajar en un tren especial la reina desde ahí donde se encuentra en Escocia en este momento. Tiene que viajar en un tren especial. El parlamento evidentemente suspende reuniones el día de mañana y este tren pues sale de Valmoral ahí donde está ella en estos momentos donde muere. De ahí la transportan en este tren al Palacio Holyrood en Edimburgo, que esa sí es la casa oficial ahí en Escocia. Esa sí es la casa oficial. La otra, Valmoral es de descanso. La de Edimburgo es oficial cuando tienen un acto de gobierno en Escocia. Ahí están. Después la transportan a la Catedral San Giles. Ahí también en Escocia. Ahí pues los escoceses pueden irles también a rendir un poco de tributo. Y ya después llega a Londres. Llega a Londres. Entonces eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que pasa.